En la que es Sabiduría Maya Solkin, un camino de autoconocimiento Lunes 21 de octubre del 2019 Tenemos el día de el dragón planetario Lajun Imish El quino día número 101 El dragón Imish Glifo Maya número 1 El primero de los glifos en el Solkin Es el arquetipo del nacimiento Es el arquetipo de la confianza Es el ser Es la nutrición Buen día para confiar en nuestro camino Nada nos va a faltar La mente Constantemente le gusta irse al futuro y preocuparse La preocupación es una visualización de la mente Del peor escenario que puede pasar en una situación La mente puede ser nuestra mejor amiga O nuestra peor enemiga Hay que vigilarla Confiar en nuestro camino Nada nos va a faltar Tengo 10 años Compartiendo esta información Y manteniéndome Porque obviamente se necesita el dinero Vivo una vida muy simple Pero el dragón siempre me nutre Vivo al día No tengo cuentas Ni nada Vivo al día Cuando ya no tengo dinero Sale alguna lectura Algo que me ayuda Y es esta energía de confiar La verdadera abundancia No es tener millones de dólares en el banco Es el saber que nada nos falta Un buen día para iniciar Dar nacimiento Algún proyecto Alguna intención Algo que tenemos en la mente Aspectado en sombra Esta energía Las personas son como madres Padres cósmicos Ayudan muchísimo Pero a veces se confunde con controlar Y uno tiende a controlar En sombra podemos controlar A las personas Esto es una guía Toma lo que te resuena Lo que no suelta El tonal número 10 Las dos barras Numerología Maya La Jun Es la vibración de perfeccionar De la manifestación Perfeccionamos para alcanzar El propósito que nos marca el humano Ejercer de mejor manera El libre albedrío Tomar mejores decisiones Y lo hacemos con la energía del dragón Confiando Tomamos decisiones Y hay que confiar en la decisión Toda decisión tiene beneficios Y costos No hay decisiones con solamente beneficios Siempre podemos mejorar lo que hacemos El perfeccionar A menudo nos hace más creativos ¿Verdad? Yo tengo Desde que empecé a hacer los videos Hace años Si ven los primeros El formato ha cambiado Y luego digo Este ya es Y luego se me ocurre algo más Pero tampoco perdernos Con Trato de mejorarlo Tanto que siento Que nunca es suficientemente bueno Manifestar Manifestar es la vibración De la manifestación Es el El Paso número 10 En el proceso de creación Y ¿Te gusta lo que manifiestas en tu vida? Si es así Sigue haciendo lo mismo De otra manera Toma diferentes decisiones La definición de Insanidad es Hacer lo mismo Y esperar un resultado diferente Guía La energía de La luna Muluk Glifo Maya Número 9 La luna Es ese misticismo Es esa sensibilidad Es Se relaciona a las emociones Y somos Seres emocionales Un buen día para Sentir esas emociones Pero no consentirlas Con sentir la emoción Es resentirla Es estar pensando En lo que me pasó En el pasado Etcétera Yo finalmente Hace un año Que trascendió mi madre El 19 de octubre Y bueno He tenido Tuve un conflicto Por Por cierto tiempo Acerca de la situación Y finalmente Ya llegué A ese A ese entendimiento Y ese perdonar Porque la luna Es el perdón Sin perdón No hay sanación Ni mucho Ni mucho Ni mucho de mi proceso De sanación Tuvo que ver Con ese perdonar Ya perdona Esa persona Esa situación Que sientes Que te hizo algo horrible Te enseñó algo El análogo El aliado Es el espejo Glifo Maya Número 18 Etznab Nos recuerda Que nuestra vida Es un salón De espejos Y que las relaciones Son un espejo Que nos refleja Nuestro espejo Ahumado El aliado De las relaciones Cuando uno está Solo Usualmente no se refleja No reflejamos Las sombras Se hace más trabajo Cuando uno está Compartiendo Ahí es cuando Vemos más Nuestras sombras Y especialmente La relación De pareja Es la persona Que más Te va a hacer ver Esos aspectos Que has negado De ti Poder oculto De el sol El sol El último De los glifos Glifo Maya Número 20 Ahau Es la iluminación El poder De liberar Creencias Limitantes Porque el sol Nos recuerda Que para iluminarnos Para despertar Es necesario Liberar Las creencias Limitantes Es lo que más Nos limita Lo que más Nos frena Y realmente La batalla No es entre El bien Y el mal Es entre Las creencias Que todos Tenemos Dependiendo Mis creencias Es como Veo el mundo Buen día Del poder De poner Límites Amorosamente La gente Nos trata No como Los tratamos Bueno Fuera Como nos tratamos A nosotros mismos Aprende a poner Límites Si no aprendes A poner límites La gente Tiende a abusar Especialmente En las relaciones La relación De pareja Y familiares Yo me he separado Yo nada más Ahorita comparto Con una hermana Tengo dos Medias hermanas Dos hermanas Nada más Con una hermana Ya no tengo Familia De ahí Mi familia Son ustedes En verdad Persona que Viva similar Y hoy me viene A visitar Por cierto Mi hermana Es muy agradable Cada 15 días Viene Me visita Compartimos Y pues es parte De mi pasado De mi familia La amo Me ha ayudado Muchísimo Me ha ayudado En mi camino Y lo agradezco Infinitamente El quina antípoda Es el reto Del día El desafío Y es el mono Chuven Glifo maya Número 11 Y el reto Es reír En la risa Especialmente En situaciones Caóticas Cuando aparece El mono Y como reto Pues puede pasar Es probable Lo improbable Y si llega a pasar Una situación Inesperada Caótica Reír No tomarnos Tan en serio Es la inocencia Porque el mono Entra Y sale Del maya De la ilusión No se pierde Ya casi finalizamos Este castillo Blanco norte Del cruzar Del soltar Practicar el desapego La mayoría Tenemos muchos apegos Especialmente En las relaciones La gente Cuando está sola Busca a alguien Como para Para no sentir Esa soledad La soledad No es estar solo Estar vacío No es estar bien Contigo mismo Contigo misma En el año Del mago magnético Un año De mucha sabiduría Ancestral Un año Para vivir Con integridad Ser atemporales Unificar Y ser receptivos Abrirnos Si creemos Saber todo Pues ya no vamos A recibir nada bueno Nada nuevo Cada vez me doy Más cuenta Que no sé nada Y bueno La trecena maya Wanda encantada De el humano Trece días En donde el humano Pues marca el propósito Desde el doce de octubre Hasta el veinticuatro Todavía vamos aquí Y bueno El humano Trece días Nos hace conscientes De trece días Que se dan Decisiones importantes Tomarlas conscientemente Evitarlas Tomarlas En lo emocional Toda decisión Tiene beneficios Pero también Tiene costos Por ejemplo Cuando la gente Está sola Quiere estar en relación El beneficio Cuando todo va bien Especialmente al principio Todo fluye Todo es lindo Pero el costo Es la libertad Porque luego Porque luego uno Confunde amor Con control Y trata de controlar Y decirle a la otra persona Que hacer Cuando estás en pareja Ya no quieres estar en pareja Quieres estar solo Tener esa libertad Porque no puedes hacer Porque la otra persona Te dice Etcétera Si te interesa Conocer más Acerca de ti Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Conócete a través De una sabiduría Ancestral Los maestros Del tiempo Los mayas Los mayas No hay otra cultura Que haya estudiado Los astros El sol El tiempo Como lo hicieron Los mayas Se dieron cuenta Que no podían medir Medir el tiempo Pero si podían ver Las cualidades Y el sol Que inichajau Emite ciertas frecuencias Doscientas sesenta Frecuencias Las cuales están Relacionadas Con el tiempo De gestación Del ser humano De concepción A nacimiento Son doscientos sesenta Días O los supuestos Nueve meses Archivo PDF Más de setenta páginas Con información Valiosísima Años de investigación En verdad Es un compendio De al menos Diez años De investigar Constantemente Información Y una videolectura Como esta Compartiendo Información Acerca de ti La mayoría De la gente Le gusta ver Videos de alguien Más Que tal algo De ti O sea Estaría bueno No Para que las cosas Cambien Hay que cambiar Si te interesa Eso O algún curso Aprender el sol Hacer lecturas Un curso internet Con apoyo Vía whatsapp Cualquier pregunta O duda Visita Factormaya.com Te gustaría donar Para alimentación De perritos callejeros Que ayudo Te lo agradezco Infinitamente Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En tu camino Te reconozco Valoro Y respeto Hayung Hayung Hunabku Heba Maya Hemao Sonido